Hola amigos, yo estoy aquí de nuevo con ustedes recuerden que en este canal les comparto la información sobre las reparaciones que he realizado para que les pueda servir como referencia en algún caso similar ok, en esta ocasión tenemos un televisor marca LG de 50 pulgadas que tiene dañados los LEDs y estos usan un lente grande llamado tipo pola actualmente no los pude encontrar en esa forma original aquí en México solo venden una versión que es diferente en cuanto al lente este es más chico y también varía en la forma de las regletas y los conectores son diferentes también pero se pueden adaptar solo hay unos detalles que se deben modificar y en el resultado final verán que no hubo ninguna anomalía notoria en la iluminación a continuación vamos a ver lo que tuve que hacer para adaptar esta versión de tiras LED tuve una equivocación al principio que después se corrigió pero eso lo vamos a ir viendo durante el video comenzamos bueno este es el televisor se hicieron las pruebas necesarias golpeamos levemente y no se vio reflejo de la iluminación de fondo esta es la parte trasera y este es el modelo para no hacer más largo el video nos vamos a ir directamente al interior del televisor este es el lente tipo pola ya retiramos el display y estas son las líneas que alimentan el display son dos líneas independientes y van conectadas en esta primera tira de ahí salen por este otro conector que tienen en el extremo así que los conectores están diferentes aquí solamente hay una línea de retorno se pueden confundir con que están conectados en paralelo pero esta línea de en medio la tira de en medio la regleta está colocada al revés solo es cuestión de poner atención seguimos las líneas y las conexiones y observamos que todas están conectadas en serie ya que en la última parte de la tira LED solamente hay un solo cable que es el que retorna el lado negativo igual pasa con esta otra ahí tienen el cable y por la orilla pasa la línea que va de retorno hacia la tarjeta que es esta y aquí también se puede ver claramente que son dos líneas de alimentación aquí pueden ver la línea del lado derecho va al positivo de los capacitores electrolíticos y hacia este transistor MOSFET y el lado negativo va con otro MOSFET hacia tierra que es controlado por el circuito integrado este es el lado positivo de la otra línea va a este transistor MOSFET y el negativo va a este otro así que se ven bien definidas las dos líneas vamos a nada más a seguirlas y a respetar su polaridad aquí veremos un detalle con estos bordes que son centradores para las tiras led originales estos hay que aplanarlos yo lo hago con un martillo y con una parte sólida abajo lleva cuatro por cada tira así que vamos a proceder a aplanar todos para que las nuevas tiras no queden obstruidas y puedan asentar de manera uniforme en la lámina aquí tenemos el error que les comentaba si se dan cuenta vemos que queda muy larga pero es que no me fijé que uní el lado R2 con L1 vamos a marcar de los dos extremos una línea al borde para que sepamos cuál es el área que debe iluminarse aquí está el error ya corregido y el resto de las tiras led también ya quedó bien R2 con L2 y R1 con L1 aquí pueden ver que yo le quité los conectores pero ustedes lo pueden dejar simplemente tendrán que hacer un huequito a la lámina reflejante para que no quede levantada muy bien terminaremos de instalar el resto quitamos la cinta de doble cara y como verán todas coincidieron en la línea marcada con los puntos con los dos puntos donde está el positivo y el negativo yo quité los conectores pero se los pueden dejar porque ahí no estorban bueno también hay que tener en cuenta que las tiras led no son exactamente iguales en cuanto a la ubicación de los led así que tendrán que colocarlas de manera alternada R1 R2 R1 y R2 ya que así evitaremos cualquier diferencia en la iluminación de la pantalla aquí podemos ver el error pero ya quedó resuelto con unos cables más largos y estos ya quedaron unidos de una forma más adecuada probamos todas las líneas que estén funcionando bien para saber si quedaron las conexiones de manera correcta y ahora vamos a ver los colores para respetar la polaridad y hacer la conexión en serie de las dos líneas de tres tiras cada una el rojo es el negativo y el azul es el lado positivo y de la otra línea el gris es el negativo y también azul oscuro el lado positivo aquí vemos ya como quedó terminado el rojo llega al lado negativo de la primera línea del positivo sale otro cable hacia el negativo de la segunda línea ok ahí lo pueden ver el positivo llega al negativo del positivo llega al negativo del otro y así con el cable azul en la línea de retorno al lado positivo y así hacemos lo mismo con la otra línea de tres tiras LED y con eso ya quedan de manera correcta las conexiones muy bien ya por último antes de poner todo en su lugar hacemos la prueba de la línea de arriba que son las tres tiras LED y las otras tres tiras LED de la parte de abajo todo está bien y ahora vamos a ver los huequitos de los LEDs yo simplemente con una navaja hago un corte recto no es necesario que lo hagamos en forma de círculo yo creo que es más complicado simplemente hacemos unas ventanitas en cada uno de los LEDs y con eso va a quedar muy bien la imagen no habrá ninguna variación ahora sí vamos a ver el resultado final vamos a colocar la luz de fondo de preferencia en el 80% y con esto quedó solucionado el problema quedaron instaladas las tiras LED de esta versión eso es todo en este video amigos nos vemos en el próximo hasta pronto